bandas son cuatro rolas cuatro rolas que están a un tono un tono abajo de como lo escuchamos en las cintas del Rodrigo González esa rola es la de Puedes, la de Islas Amor del teléfono Esquinero y Si un día despertara yo soy muy bueno en enseñar pero ojalá que se vea muy claro como se arpejea y se toca y es algo así como un tutorial así medio extraño, van las rolas y esta rola se llama Puedes ahí les va Puedes tomar un avión nave espacial o camión puedes ver mucha televisión para escaparte de aquí más por muy lejos que tú vayas nunca podrás escapar de ti ¿Puedes mentirle al doctor? a ese y al otro Señor Puedes mentir o no no para sentirte aquí pero aunque aunque mientas y más mientas a quien más mientas siempre es a ti Puedes negar la verdad clavarte en la falsedad puedes pensar que hay amor en este mundo zumbas de horror Puedes aislar la razón y matar y matar tu corazón Puedes ahogarte en gran diversión para olvidarte de aquí más siempre cuando tú regreses habrá una sombra esperando por ti Puedes comprar el calor de un personal mundo mejor Puedes tapar el dolor de todo tu alrededor más aunque tapes y más tapes ya vendrán días llenos de rigor Puedes tapar el calor de un personal ¡Gracias!